Hola, mi nombre es Pablo Colomés y soy instructor de la Academia de Networking de Cisco en la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, en la ciudad de Temuco. En este video les mostraré una novedosa idea que hemos llevado a cabo en conjunto con Juan Carlos Spichiger, instructor de la Academia en la ciudad de Concepción, también en Chile. Junto a él, hemos desarrollado un proyecto para lograr hacer una clase simultánea, en tiempo real y a distancia, entre dos grupos de alumnos ubicados en diferentes ciudades. Los alumnos se enfrentarán a un desafío técnico y deberán resolverlo con sus padres a más de 300 kilómetros de distancia. Es por esto que a esta idea le hemos denominado Aprendizaje Colaborativo Remoto en Tiempo Real. Veamos de qué se trata. Lo que ven en pantalla es un desafío técnico de laboratorio de complejidad media, donde se debe trabajar en un grupo de cinco personas simultáneamente. Cada alumno desarrolla una parte del ejercicio, indicada en el área en color rojo. Mediante la herramienta Cisco Packet Tracer y su función de multiusuario, los alumnos deben levantar conexiones, indicadas aquí con nubes, contra otro alumno que se encuentra trabajando en otra ciudad. Esta idea de trabajo colaborativo ya lo desarrolla actualmente Cisco en los salones de todo el mundo, pero nosotros quisimos ir más allá y extender la idea un poco más allá de la sala de clases. Para esto utilizamos las siguientes herramientas Cisco Packet Tracer, Skype, LogMain Hamachi, Cisco WebEx. Cada alumno instala en su PC el software Hamachi para lograr conectividad entre ellos y así formar una gran red privada a través de internet. Luego, utilizando streaming de audio y video proyectados en la sala de clases, los alumnos tienen la posibilidad de ver a su contraparte en tiempo real y también hacer preguntas a mano alzada. El alumno tiene una contraparte a distancia a quien probablemente no conozca ni nunca haya hablado con él. Y ambos deben ser capaces de resolver conjuntamente la problemática mediante chat o videoconferencia privada. El uso de nubes multiusuario permite extender la capacidad resolutiva más allá del puesto de trabajo personal, rompiendo inmediatamente la barrera de la individualidad tan común en el área tecnológica, ya que cada persona es un elemento indispensable del trabajo y si esta falla o tiene dificultades, todos la tendrán. Los beneficios son múltiples y los costos bajísimos, prácticamente costos de licencias que no superan los 50 dólares mensuales. El aspecto más importante que se desarrolla es la colaboración y trabajo en grupo. Los alumnos se ven enfrentados a un problema común donde no pueden tomar el rol de otro, sino que deben interactuar con otras personas para darle solución. Esto lleva directamente al participante no solamente a dominar los aspectos técnicos de la actividad, sino también a desarrollar la habilidad de comunicación y tolerancia, ya que es muy probable que el éxito dependa de que la contraparte resuelva bien su tarea y no siempre ocurre a la misma velocidad en todas las personas. El sentido del compromiso y la competencia sana entre grupos por un objetivo común también se manifiesta aquí, pues quien participe tendrá como meta lograr la resolución al 100% de la actividad, pero aquello dependerá de cómo los demás trabajen. Pero sin duda el aspecto más relevante de realizar esta actividad a distancia es la posibilidad que nos permiten las tecnologías de eliminar las restricciones físicas impuestas por la sala de clases y trabajar más allá del colegio o la universidad. ¿Cuál es tu nombre? Danilo Navarro Insunz. Danilo, cuéntanos qué te parece la iniciativa, cuál es tu experiencia, ¿te resultó o te funcionó o no sé? No, no me funcionó, pero entretenía, no hay iniciativa y es para salir de lo común, porque estar siempre haciendo lo mismo es bueno. Y compartir con otra gente, por ejemplo de Concepción, nosotros de aquí de Mugo, vemos cómo estamos, cómo están los niveles. Y, ¿cómo está el nivel de allá? Bueno, yo creo porque lo hicieron el codo, o sea, con el que me tocaba, lo tenía listo. Funcionaba. Sí, funcionaba y todo. Súper, gracias. Gracias, Danilo. Éxito. Hola, mi nombre es Sergio Fernández. Hola, Sergio. Hola. Cuéntame, ¿alguna opinión respecto a esta actividad? ¿Alguna sugerencia, alguna crítica, alguna cosa que mejorar? No, en general, es una iniciativa muy buena. Práctica con otros compañeros de institución, con los de Concepción. Ojalá eso vuelva a repetir. Y bueno, una crítica, como siempre, el internet no es muy buena, pero se puede mejorar. Bueno, nosotros pensamos hacer esta actividad con gente de otros países y gente de otras culturas, otras razas y otros idiomas. ¿Estarías dispuesto a participar en eso? Obvio. Mientras aprenda a otro idioma, nadie verá más. ¿Cuál es tu nombre? Sergio Salgado. Sergio Salgado. Oye, Sergio, y que... Dame tu opinión de esta actividad. ¿La habías hecho antes en alguna oportunidad? No, no había tenido la oportunidad de realizar esta actividad en otro lado. Me pareció entretenida, innovadora, al compartir con compañeros de otra sede de Inacap. Y ojalá eso vuelva a repetir. ¿Y alguna opinión negativa al respecto? ¿Algo que has encontrado que se puede mejorar? No, está como todo bien. Lo único que es con la conexión de Wi-Fi. Fue un problema que se cayó el enlace de Javachi. Eso lo vamos a editar. Claro. Ya. Ok. ¿Pero todo bien? Sí, todo bien. Funcionó toda la primera. Super. 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 Gracias.